Los más de mil damnificados que se reunieron en la calzada de Tlalpan arribaron al Zócalo capitalino tras realizar una breve parada en Chimalpopoca y Bolívar, sitio donde colapsó una fábrica tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Los afectados de damnificados unidos de distintas delegaciones se hicieron acompañar de padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como el Comité del 68.Damificados marchan de calzada de Tlalpan al Zócalo alrededor de las 18.50. La vanguardia de la movilización arribó al circuito de la Plaza de la Constitución procedentes de 20 de noviembre. A través de su cuenta de Twitter, el orientador vial de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, capitalino informó que el circuito del Zócalo se encuentra cerrado desde 20 de noviembre hasta 5 de febrero. Más de 8 millones participaron en simulacro de hoy un segundo contingente arribó hasta el mismo sitio desde el cruce de Dr. Lucio y Dr. Liceaga en la colonia Doctores. Se trata de miembros de la Asamblea de Barrios, de la Coordinadora Democrática de la Ciudad de México, la Asamblea Popular del Centro Histórico de la Ciudad, así como la Coordinadora de Unidades Habitacionales, Comités Ciudadanos, Cooperativas, Abasto y Transporte del Molino, entre otras. Más noticias en MSN 2.Almodilla Macro Simulacro para conmemorar los sismos del 19-S, Galería de Expansión. Más noticias en MSN 2.Almodilla Macro Simulacro para conmemorar los sismos del 19-S, Galería de Expansión.